Un delicóptero negro y federales llegaba al ancho de Cajarriá Temprano y de madrugada, tanques de guerra y bazookas para conquistar la carga Aterrizaba el boludo y un comandante bajaba con un puerro en cada lado Toda la gente asustaba, su sensación era suerte de encontrar droga con armas Entre las noches, puro alimento, babacas, puras mentiras del viejo De monta eran puras pajas y más al fondo tenía puros kilos de la blanca Los hermanos, vengan hacia arriba Se fueron para un viejo, hacia el centro de la plaza Con sus grandes armamentos, toda la gente asustaba Su sensación era fuerte de encontrar droga con armas Encontraron una cosa, yo no sé cómo se llama Que fabricaba los tiros, explosivos y granadas Le plegaron siempre al gordo, pero no como deseaba ¡Suscríbete al canal!